El Ejército Nacional ha frustrado dos atentados terroristas en los municipios de Portul y la capital araucana. En Arauca se capturó a dos subversivos con un cilindro de 30 kilos de explosivos ANFO cerca a las instalaciones de la Brigada 18. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón entregó un balance sobre la frustración de algunos atentados terroristas en diferentes partes del departamento de Arauca por parte de los grupos al margen de la ley. En Arauca también se logró la captura de dos subversivos cuando pretendían ubicar un artefacto explosivo. En los últimos días se han dado para bien de todos nosotros y del pueblo unas importantes neutralizaciones. Se ve como en Portul, en días anteriores se pudo neutralizar unos artefactos explosivos que han sido ubicados cerca a nuestro batallón, a nuestro canto militar allá. Gracias a la acción barriosa nuestros soldados se destruyeron de manera controlada sin causar daño a las tropas ni a la población civil. De igual manera aquí en Arauca capital fueron capturadas dos personas que transportaban consigo un cilindro cargado con aproximadamente 30 kilogramos de ANFO que prácticamente tenían la intención de colocarlo acá muy cerca a las instalaciones de nuestra Brigada pero lo más delicado es muy cerca a nuestra población civil. Es una calle muy transitada aquí por todos los araucanos. De tal manera que esta acción coordinada con nuestra Policía Nacional pues llegó a que de manera oportuna fuera ubicada y posteriormente destruido este cilindro cargado con explosivo. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, manifestó que se investigan a qué grupo al margen de la DEI pertenecen las dos personas capturadas en Arauca con 30 kilos de explosivo. Fueron dos capturados, estamos investigando para establecer a qué grupo armado organizado pertenece y quedó a disposición de las autoridades competentes. El alto oficial le hizo un llamado a la comunidad araucana para que sigan denunciando cualquier acto sospechoso en los diferentes barrios de la ciudad. Fundamental, fundamental. Y lo sigo pidiendo de corazón a todo el pueblo que nos siga informando. Esto es fundamental para poder evitar un daño mayor. Este cilindro hubiera explotado acá pues se hubiera causado muchísimo daño. Como digo, eso no distingue que sea soldado, que sea un niño, que sea una mujer, que sea un anciano. Esto hace un daño enorme. Entonces la colaboración de nuestro pueblo es muy importante para nosotros y siempre que tengo la oportunidad, los invito a que denuncien oportunamente para que los soldados podamos tomar la acción oportuna y evitar daños mayores. El artefacto explosivo que iban a utilizar son armas no convencionales y están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Son armas prohibidas a nivel internacional y aquí estos grupos armados organizados los siguen empleando de tal manera que hago un llamado a los organismos nacionales e internacionales para que se pronuncien, nos ayuden a que esto no suceda. Esto es imperdonable, no podemos seguir afectando nuestra población con el uso de estas armas por parte de los grupos armados organizados. Los subversivos pretendían ubicar el cilindro bomba cerca de las instalaciones de la Brigada 18 en la capital araucana con 30 kilos de explosivo ANFO. ¡Gracias!